Realmente con muchísima preocupación porque efectivamente ya pasó un 25% de la gestión y sobre el tema del transporte no hay absolutamente nada. Se cambiaron dos gerentes, la semana pasada con sorpresa hemos tomado conocimiento que ahí ingresó el tercer gerente de Vialidad y lógicamente no sé, hemos conversado muy ligeramente con el nuevo gerente, nos ha manifestado lo que generalmente se dice siempre que es una reunión protocolar que se piensa trabajar lógicamente con transparencia, con apego a las normas y con puertas abiertas pero a nosotros lo que nos interesa es que se trabaje de manera participativa porque es importante por ejemplo hacer reconocimiento de la colectividad que en el mes de septiembre se aprobaron tres ordenanzas municipales una de ellas por ejemplo ha dispuesto el cambio de sentido de algunas calles específicamente Junín y Huánuco y lo que preocupa es que hasta el momento de hoy no se ponen en ejecución esas ordenanzas. Tenemos conocimiento lógicamente que eso va a suponer el cambio de muchas rutas de circulación porque van a cambiar Junín, Silva, Santisteban y lo lamentable es que todo ello se lo ha hecho de manera unilateral, a nosotros se nos convocó la primera semana de diciembre para que supuestamente socialicemos ese cambio de sentido de rutas y se le dijo al gerente de ese entonces que la socialización se tiene que entender sobre un proyecto, sobre una propuesta en la cual pues nosotros podamos opinar, podamos sugerir pero de ninguna manera se nos puede decir queremos socializar algo que ha sido aprobado mediante ordenanza municipal porque eso es absurdo y es lógicamente una manera vil de pretender utilizar a los transportistas para entre comillas aprobar o socializar algo que reitero ha sido ya constituido una ordenanza municipal. En ese sentido preocupa, reitero, porque a lo largo de todo el año pasado la Comisión Municipal Consultiva, la Comuncom, ni siquiera se ha instalado y es una demostración más, reitero, de la forma unilateral en que se viene trabajando. Bueno, nosotros hemos hecho llegar una serie de propuestas por escrito a la gestión municipal nos encontramos hoy, por ejemplo, que están saliendo también autorizaciones entre comillas provisionales a lugares que ya tienen servicio le manifestamos al gerente anterior sobre una tal ruta 64 que circulan por lugares ya servidos y simple y llanamente callaban, ¿no? Es decir, se está pretendiendo volver a lo anterior que acá, entre comillas, el más vivo haga lo que le da la gana porque lógicamente se ha perdido el principio de autoridad. Que en cuanto a propuestas, bueno, nosotros insistimos pues que en una ciudad como Cajamarca no se puede seguir violentando el decreto supremo 055 que regule el servicio de mototaxis. Acá resulta absurdo que sigan circulando a media cuadra de la Plaza de Armas este tipo de vehículos que está demostrado que son los que más congestionan en la ciudad. Que pretendemos también, hace muchos meses, exigir que los recorridos que fueron aprobados mediante ordenanza municipal sean cumplidos. Simplemente en las diferentes gerencias de transporte se hacen de los oídos sordos, de la vista gorda y están permitiendo que circulen por el mercado, por ejemplo, con la consecuente congestión vehicular que ello significa. Estamos exigiendo que las flotas vehiculares que han sido aumentadas arbitrariamente en algunas empresas sean cumplidas conforme les fueron autorizadas mediante ordenanza municipal y que irónicamente a empresas como la que yo represento, por ejemplo, nos recortaron, pese a que todos somos accionistas. Es decir, la ley no puede ser restrictiva ni tampoco se puede aplicar selectivamente para favorecer a alguien y perjudicar a otros.